De regreso en Aquí se habla español, estamos listos para el bar en español, gracias a los amigos de 4 Jacks, salud chicas, salud, 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 con invitados muy especiales con quienes estaremos hablando, hey chicoquita aquí, por si no se han dado cuenta, chicoquita aquí, por si no se han dado cuenta, y de cumpleaños. Vamos a hablar hoy de qué cosas decir y que no se le pueden decir a la pareja, arranco contigo Nicole, Nicole, que sí, que no a la pareja. Bueno, yo no contaría experiencias de parejas pasadas, o sea, anterior a esa persona. Aunque puedan ser como un punto de comparación, un parámetro. Yo no lo hago porque aunque tú tengas una pareja sumamente madura, que tú tengas buena comunicación con esa persona, muchas veces en momentos de conflictos puede venir y sacarse a colación. Mira, pero tú con fulano fuiste a tal sitio, viviste tal experiencia, o te fuiste de viaje, porque conmigo no, entonces eso suele pasar, yo no lo haría. ¿Y qué sí, qué sí le podría decir? Bueno, hay que hablar de finanzas con una pareja, hay que hablar sobre la salud, las aspiraciones, los sueños, los miedos, también fantasías sexuales, eso hay que hablar, todo, todo claro. ¿Y por qué te fuiste ahí tan directo? Porque me acordé de cosas. Luis, Luis, que sí, que no. Mira, yo creo que todo depende del momento, del factor, por ejemplo, en la intimidad tú puedes decir todo. Sí, cuidado. Por ejemplo, no se le puede decir a una mujer, por ejemplo, mira, tu hermana está buenísima, no se puede decir. No, pero ni en la intimidad menos, ahí no. En la intimidad menos, claro. Pero a la hermana sí se le puede decir, oye, tú estás buenísima. Con todo el respeto a tu hermana. Por eso que te pasan las cosas, por pillo, ¿eh? Eres tremendito. Eso es parte, eso es parte de decirle eso, también comparar. O sea, el comparar, estar con una pareja y decir, mira, tú te pareces a tal persona, obviamente eso molestaría también a la pareja. René dice que cuando la familia está buena se puede acabar con ella. Ay, sí. O sea, que no importa. Dame un segundo. ¿Cómo es eso, Rafa, de que cuando la familia está buena se acaba con ella? Se acaba con el ganado. ¿Usted ha acabado con...? Venga, mi amor, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Tengo un ex que se dio toda mis primas. Rafa, ¿con qué familia, con qué apellido ha acabado usted? No, si lo digo se dan cuenta. Unas hermanas, las hermanas... Unas hermanas... Mira, Vario. Él es trabajador, yo malioso. A ver, Vario, Villalobos, cuéntame, en el caso tuyo, ¿qué sí y qué no a la pareja? Mira, decirle, si tuviste un novio fabuloso, decirle quién fue tu ex. Pero si fue un fracasado, no se lo digas, jamás. No, no, no estoy entendiendo. Si actualmente tienes un novio fabuloso... No, 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 decirle a tu pareja actual, ¿verdad? Si tuviste un novio fabuloso, o sea, a tu ex, tú decirle, mira, yo fui novia de fulano. Ay, espectacular. Oye. Pero si fue un hombre fracasado, no decirle. Jamás. Ok, tú le metes como presión cuando le mencionas, mira, mi ex era fulano, el jugador de béisbol, el shortstop, no sé qué. No te preocupes, que si tú no se lo dices, el fracasado se encarga de regarlo. Pero claro, es fracasado. Pero yo lo niego, pero yo me encargo de negarlo también. No, pero hay un dolor aquí, Mabel, ¿qué pasó? Te tocó como una fibra nostálgica. Claro, yo tengo un fracasado que anda hablando con los palos de luz todavía. Todavía. A esta altura de juego, cualquiera que entra a ese lugar, que entra al banco, que entra a cualquier sitio, mira, yo era el novio de Mabel Enrique, una pecosa. Cállate, muchacho, que eso pasó ya. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando la mujer es muy mujer para ese hombre, regularmente a él le sube notas poder decir, yo era marido o no de Mabel. Bueno, de hecho se conoció un poquito después de que estaba conmigo, pero me tiene cansada ya. Mi amor, han pasado casi cinco años. Supérame. A veces no funciona eso de decirle si tú tuviste un novio muy bueno, porque yo estoy harta de decirle a mi novio, mi ex era el mejor novio que yo había tenido, me daba su tarjeta de crédito, me decía, baby, ¿qué tú quieres? Y no hay forma, él no le copia. Lo que pasa es que él sabe que tiene lo suyo. Paola, Paola. Irina, perdón, escúseme. Irina, este específicamente no es tu tema, porque ya tú tienes más de una década con el tuyo. Sí, tú, madre. Paola Pelagio. Paola, cuéntame, ¿qué sí, qué no? Bueno, yo jamás, jamás le diría mi finanza. ¿Y habla de finanzas? Siempre estoy en olla para él. ¿Siempre está en olla? Siempre. ¿Y por qué usted tiene la necesidad de clavar el dinero? No, porque es que es mío. Mi dinero es mío y el de él es de ambos. Y el de él de ambos. Así mismo, hermana. Y si de repente usted tiene más dinero que él, ¿qué hacemos? Consigue más. Pero mientras tanto está comiendo y está yendo a las experiencias que él se puede permitir con el dinero que gana. No, pa' los dos. Y usted con lo suyo clavado. Pa' los dos, claro. El de él es de los dos. ¿No hay un momento en el que usted puede abrir la cartera? Cuando cumpleaños le doy un regalito. Egoísta. Ay, wow. A mí me encantan cuando hablan así. ¿Yo era así? Me encantan. Pero tú no te acuerdas. Yo la primera que lo da todo. Que le entregan. Mira. Son papeleras, son papeleras. La gente es habladora, fingidora. Mi amor, viene aquí a esta niña en televisión nacional a decir lo contrario de lo que hace. Ella lo da todo. Toma papi. Dime de qué presumes y te diré de qué cariño. Rafa, no es ser mentirosa y te lo habla la voz de la experiencia porque yo hablaba tal cual. Bueno, tú lo sabes. Tal cual. Y ahora yo estoy que comparto muchas cosas con Joan porque cumplió años y le regaló un Rolex. Entonces, dime tú. No es que estoy. Calla en el mercado. Óyeme. Y no réplica, no réplica. Chicoquí y tus roles. Dame un segundo. Chicoquí y tus roles. Como que el hombre que se respeta pasa por Womo Barber Club. Así como yo. Miren mi barba que fina está. Miren mi cabeza reluciente. ¿Te gusta mi cabeza como brilla? Ay, perfecta. Déjame ver. Ay, Dios. Toca, toca, toca. Bueno, pues si eso es así, déjame decirte que Win Plus Comercial tiene todo lo que tú necesitas. A propósito de que es Día de las Madres y esa madre tuya quiere emprender, quiere decorar. Pues está todo Win Plus Comercial, mi amor. Haciéndole un poquito más de promo a Womo. ¿Allá hacen tintes? Sí, ponen tintes, sí. Porque te caería un bonito, un tintecito en la barba. Tú dices, me caería algo bonito. Claro. Suavecito. Suavecito. Yo creo que sé. No de que negro, negro, pero suavecito. Como así, poquitito. Que te deje un chiste de canitas así al aire. Porque recuerda que cuando tú estás en la magia ya de llegando a los 40, ¿tú tienes 40 ya? Ahora en enero compro 40. Cumplo 40. Espero mis Rolex. Exactamente. Tú sabes que el hombre está buscando con las canas una cierta sexualidad, sensualidad, oíste. Perdóname. Con las canas, el hombre está buscando una cierta sensualidad. No, porque realmente el hombre con un poco de canas se ve sexy. Pero como René decidió no tener nada en la cabeza. Además, René, nadie te puede dar Rolex. Dile, René, pero el tema es... Se están yendo del tema. No vale, en el caso suyo, que tiene su barba bien teñida de negro. Un negro mate, cero cero. ¿Qué vas a decir y no decir? Un chojan, un chojan. ¿Qué vas a decir y no decir de la pareja? Bueno, a la pareja no se le dice que tú llevas un zan en el trabajo a los 15. ¿Que tú llevas un zan en el trabajo a los 15? ¿Por qué no? Para tú poder cuadrar, tú tienes que hacer tus truquitos, tú sabes. Entonces, a los 15 tú haces un zan y recoge... Es que usted no tiene cara como de hacer zan. Sí, sí, maestro, sí. ¿Usted tiene cara como de quitarse en la bolsa? ¿Maestro? ¿En la bolsa? ¿En cuál bolsa? Rafa es un inversionista en la bolsa. ¿En la bolsa? ¿En cuál? Valores, te lo invierte. Él invierte, mi amor. ¿Usted tiene como un certificado? No, no, maestro, yo hago mi zan, yo hago mi zan. ¿Zan, zan? Sí, sí, ya anótese con un número. Con ese físico yo... Hay que dame el primero, adelante. Con ese físico yo no estuviera haciendo zan, ¿no? ¿Qué eso estuviera haciendo, Irina? Otras cosas. Porque bastante largas que ustedes... ¿Como cuáles? Haciendo ejercicio, mirándome fotos. ¿Y qué cosas sí se le puede decir a la pareja? Que no se sabe parquear. ¿Que no se sabe parquear? Sí, mi amor, tú no te sabes parquear. Mira, en mi carro tú no te vas. Hay que hacer la sinceridad, porque los rayones dan a 3.000 y 3.500 más o menos. Sin embargo, hay cosas que no se dicen, pero saltan a la vista, aunque tú no lo digas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el hombre que va a estar con una mujer e ingiere o algo para la potencia sexual. Se envenena, el que se envenena. ¿Cómo descubres tú, Mabel, que el tipo está envenenado? El hombre no lo dice, obviamente, pero entonces empiezan las orejas a ponersele como un tomate. Sí, se le calientan las orejas. No, 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 no. ¿Y yo cómo ya, Mabel? Los ojitos como si te hubieras humado. Mabel, no, no, no. Tengo un segundo, que Alexander quiere agregar algo, Alexander. No, no, no es así. Usted que se yompea, Alexander. No, yo no me yompeo, pero yo me pongo rojo de nada. Sí, claro. Yo me pongo rojo porque yo me emociono y en la piel se me nota. ¿Y qué pasa si tú tienes un hombre de color? Ahora, el corazón te hace pum, pum, pum. Vamos a ser honestos. Menos mal que usted no se yompea. El hombre que se sonroja fácilmente, se sonroja completo. El hombre que ingiere ese tipo de cosas, las orejas que parece que le van a coger... ¿Cómo es candela? Candela, candela. Candela, candela. Sí, se ponen rojitos. Entonces, es diferente. Espera, espera. Yo gasto dando datos, yo gasto. No, no, no. Que sí, que tú te pones rojitos. Sí, ¿por qué? Y los ojos. Pero a ver. Sí, porque yo la vi que... Hablo como un expertise. Estoy viendo a Mabel muy atenta. Esa es la experiencia. Estoy viendo el tutorial de Mabel así muy atenta. Y tú me sorprendes. ¿El tutorial mío o no? Que tú te estás identificando. No, no, no. Yo estoy viendo y todo. Yo lo que creo es, honestamente, que el hombre debe tener mucho cuidado cuando la mujer se le para al frente, bonita y cosas, y entonces le dice, mi amor, estoy bonita, mírame bien, estoy linda, mira que me cambié el color de cabello y todo, y el hombre tiene que tener mucho cuidado, ustedes. Bueno, para... Ustedes. Es que eso siempre termina el problema. Con decirle a uno. Claro, con decirle a uno. A mí no me gustó eso, porque mira. Ahora me paso a explicar por qué puse ese tema. ¿Por qué? Porque hay cosas que se dicen, sí, porque hay cosas del potenciador sexual. Hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen, ¿verdad? Claro que no. Hoy en día vivimos en un mundo que si tú no te lo bebes, yo te lo doy. Tú te imaginas que tú te lo bebes y como quieras yo te lo doy. ¡Ay! ¿Cómo así? O sea. ¿Mabel? O sea. Mabel siente que yo ando a flojo. Mabel. No. No siempre se habla de experiencias actuales. No, es verdad. Tienes que aprender que uno habla desde la experiencia. Y la experiencia son años. Mabel, pero yo quisiera saber. Me explico, por ejemplo. Yo quisiera saber qué potencia usó ese caballero. Mami, te bañaste. Yo no sé la que él usó, yo sé la que yo le di. ¡Ay, ay, ay! Dame un segundo, a ver, a ver si logro entender. El tipo se ayudó, pero también tú llevabas la ayuda y se complicaron. Dios mío. Por doble ayuda. Era la segunda vez que íbamos a estar juntos. Ya estábamos comenzando una relación. Era la segunda vez. Entonces, la primera, porque me gustaba bastante la persona, vi que le faltó un poco de potencia. Y como yo soy un poco... ¿Cuántos caballos de potencia le hacían falta? Como cinco mil. Ok. Mami, ¿te bañaste? Oye, Vera, René. Entonces yo dije, bueno. René. Aunque yo sea... Perdón, voy para allá. Aunque yo sea... Yo soy un poco, ¿verdad? Activa. Déjame yo en el trago, en las cosas. Conseguí unos líquidos, hay que echarle un poquito. Pero, ¿qué pasa? Que después que se lo serví, me di cuenta que él se iba poniendo rojo solo. Y yo dije, ay. Antes de beberse el mío, ya se está poniendo rojo. Hay problema. Mabel, ¿en qué momento comenzaron los sudores? No, muchachos. Es que fue casi una sobredosis. Por eso digo, señores. Señores. Esas son cosas que supuestamente no se dicen entre pareja. Díganla. Díganla. Que habemos mujeres que también lo ayudamos. Papi, traigo la ayuda. Por si acaso, porque han pasado muchas cosas. También usted tiene experiencia ayudándose. Él se ayuda, se ayuda. Y ayudando a otras personas. A otras personas. Sí, pero realmente es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Irina me hizo una historia. De que ella intentó pasarle eso a... ¿A quién? ¿Lo vas a negar? Pero... Tú sabes muy bien. Mira, René, una cosa que no se le debe decir. Mi amor, estoy contenido. Yo estoy contigo hace 12 años. No te confundas. Tú sabes que... Qué asfixia que está Irina. Tú sabes que no se puede decir. Cuando se esté empezando la relación, tú no puedes decir que te votaron del trabajo. ¿Que te votaron del trabajo? No. Hay dinero. Hay dinero. No. No hay. ¿Por qué tú tienes todo el camino asegurado? ¿Y vas a decir que te votaron? No. Y si te votaron del trabajo, ¿por qué no te puedo votar yo? Algo tiene tú malo que te votaron. Pero mira, René. Oye, qué filosofía tiene eso. Mira, René, pero hay algo que me lo enseñaron desde pequeña. Yo tenía una tía que la amo y la quiero. Ella siempre me decía, sobrina, mire. Usted ve como yo soy con mi esposo. Mi esposo no sabe nada malo de mi familia. Las cosas de la familia son de la familia. No se lo cuente a su esposo, que cuando se divorcien, esa tipa tiene una familia malísima, maquilla. Loca. Tu familia es la mejor. Esas reuniones familiares, siempre un tío. Tu familia es la mejor. Alguien, alguien habla. Alguien habla. Ahora, Nicole, ¿qué usted ha dicho que luego se ha arrepentido? Ay. Bueno, tú sabes que por esa misma línea de la familia, incluso es bueno mencionarlo, porque a veces uno toma la decisión de decir, ay, mira, fulano dijo tal cosa de ti. Y ahí se arma una quiquilla, me pasó, me pasó. Entonces se arma la quiquilla. ¿Tu familia te tiró pa'lante? No, 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 pero ya la persona, o sea, como un comentario y lo tomó a mal. ¿Cuál fue el comentario? Porque hay personas que lo cogen en persona, eso fue hace mucho tiempo. Ay. Pero, pero sí pasó y hay que tener cuidado porque de ahí empiezan los conflictos. Y especialmente los hombres. A los hombres les encanta decirle a las novias amantes queridas lo que piensa su madre de ellas. Pero si los hombres son capaces. Mi amor, no le digas que después ellos dos, ellas dos se van a hacer amigas y tu mamá la va a terminar aceptando y ella tiene todo eso en su mente. Lo que dice la suegra. ¿Qué has dicho que luego te has arrepentido? Bueno, yo una vez le dije a un novio, le mentí sobre mi edad, pero eso pasa mucho, yo estaba en el colegio y le mentí sobre mi edad y lo llevé a una reunión familiar y mi mamá me tiró pa'lante. Tu mamá te tiró pa'lante y ¿por qué te arrepentiste? ¿Te fue tanto que te quitaste los años? Me dejó. ¿Te dejó por eso? Era menor. ¿Se bajó 10 años? ¿Tú era menor de 10 años? ¿Se puso? Me aumente uno. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 17 y le dije que tenía 18. ¡Ay! ¡Tú eres la que hace que la gente caiga en gancho! Obligado, la dejó. Esto era un problema grande. Provocándole problemas. Era 30 a 30. No, él tenía 18 también. Sí, pero cae preso con 18. Mira, René, tú sabes una cosa. Atención, hombre dominicano, si tiene 17, 18, 19, 20, pídale su cédula como quiera. No vaya a hacer cosas. Que lo lleve a la casa, que lo lleve a la casa para que le pregunte a la mamá. A la mamadoña, háblame de la niña. Una cosa que yo entiendo que no se lo debe decir mucho a la gente, a la persona que uno está tratando. Que te quita los años, por cierto. Sí, sí, se lo quita. Me lo han dicho que dice que hay 20 tantos. Él tiene como 4 años cumpliendo 29. Ay, yo te extraño, te extrañé. ¿Para qué decirle tanto te extraño? Para que se lo crean. ¿Para qué? ¿Para qué se lo crean? O sea, que no se va a decir te extraño. No, hombre. Eso de que te extraño. No, después se lo creen. Por eso es que se... Ay, encima, después, mi amor. ¿Tobal, qué has dicho tú que luego te has arrepentido? La mamá, yo la vi una vez poniéndose como unos dientes y se me salió en una reunión familiar. Venga acá, doña, pero ¿dónde fue que usted se hizo esa prótesis? Que yo la vi poniéndosela. Sí. Y eso no lo sabe a nadie y yo la vi fue en un descuido de ella. Ya tú sabes. Enjuagando los dientes la vi. Sí, yo la vi poniéndose. Plan, plan, plan. Con esos mismos dientes le di una mordida. Sí, no, muchacho, ya. Ay, yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, te voy a empezar contigo. Tú le preguntas a todo el mundo pero de ti no se sabe nada. Ay, no. ¿Cómo te caería que una mujer te diga que quiso estar contigo o que tú le interesaste y tú sencillamente la ignoraste? ¿Cómo te caería que una mujer te diga eso? No, eso es normal. ¿El metemano de una vez? Es válido. Tenía un par de días atrás de ti y tú siempre esperando en bueno y vaina. ¿A usted no le pasa eso? Eso pasa. Se pasa cada rato. Pero ¿cómo te cae? ¿Cómo tú ves a la mujer? No, que ese día yo maté de una vez. ¿Ese día qué? Pues hoy es tu día, a ver, vámonos. Arranca. Ey, por felicidades. Felicidades. Llegaste donde estabas niña que llegas. Venga, nos fuimos. Como esa es tu experiencia, yo me voy a decir, ¿cómo se sintió admitirle a Nastra que tú quisiste estar con él cuando amanecieron juntos y él no te tocó? ¿Amanecieron juntos y él no te tocó? No, ¿cómo me sentí yo? ¿Y qué hizo él? A mí me encantó que él me haya respetado, eso me encantó. No, 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 preguntó que te siguieras respetando, fue lo que pude ver. No, lo que pasa es que faltaron varias citas más para que se completara todo. Romo, ¿qué faltó? Después de encendiar las citas, o sea, ¿valió la pena la confesión? Lo que pasa es que el tema es qué se dice y qué no se dice. ¿Valió la pena la confesión? Sí. Ok, eso era todo. Gracias. Lo que pasa es que estamos acostumbradas a que cualquier hombre, oye, cualquier hombre con quien tú duermas una noche te va a tocar, lo sabemos. Muy difícil un hombre en estos tiempos te respete. Yo no te tocaría. Tú tampoco, mentira. Yo sí. Recóngase a tanteja. Yo sí, yo sí. A ver, claro, claro. Es que si faltan citas para acostarse, tú no duermes con él, ¿no? Si me das dos días de pan, nada más yo no te toco. O sea, durmieron en la misma cama, en la misma cama. Sí, estoy haciendo cálculo también. Dos cosas que faltan acá. Paola, lo que dijiste que te repetiste, ya lo mencionaste, lo de la edad, ¿ok? ¿En tu caso, Luis? Yo me quedé aquí con Dr. Natra y María. Tú sabes que yo me arrepiento. Yo supe esa historia, sí, yo la supe. Y cuando María me la... ¿Durmieron los tres juntos? No, 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 no. No, no. Cuando María... Cuando tú lo sabes María y yo somos amigos, ¿eh? Y me cuenta. Cuando me cuenta la historia, yo dije, bueno, Natra, está fuerte, sí. Yo canto a Dios para cerrar. ¿Qué has dicho que luego te has arrepentido? ¿Y por qué, Mabel, qué has dicho y luego te has arrepentido? A la hija del pollero, no, responda usted. A la hija del pollero. Tú que estabas haciéndole preguntas similares a la participante, fájate ahora, responde tú en caliente. Tú agarraste y le dijiste, Roberto, quiero pasar el resto de mi vida contigo y te has pesado. Cuando ella le dijo eso, él le dijo, a mí no me amenaces. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eres el amor de mi vida. Pero no me he arrepentido. Qué mentira. Pero no me he arrepentido, eso de verdad. Gracias a nuestros invitados, gracias amigos de 4Jack. Salud, salud, salud. Hasta aquí el bar en español. Continuamos con más. Baby, mejor tú dale banda. DJ Chico Key. Ja, 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 ja. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé.